El sistema financiero internacional tiene problemas. En una reciente audiencia, Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, ha revelado que existen múltiples factores que están empezando a causar graves problemas en la economía y los mercados globales. Factores que van desde la ideología de inversión ESG hasta las CBDCs, siendo aparentemente el más importante de todos ellos las tensiones geopolíticas entre Oriente y Occidente, especialmente entre los Estados Unidos y China. Hoy vamos a resumir lo que dijo Janet en su reciente audiencia, explicar lo que significa para los mercados y decirte cómo puedes prepararte para lo que se avecina. La audiencia se titula acertadamente, citamos, el testimonio anual del secretario del Tesoro sobre el estado del sistema financiero internacional. Se trata sin duda de la audiencia más increíble que hemos resumido hasta ahora. De hecho, te recomendamos encarecidamente que la veas entera si tienes tiempo. El enlace estará en la descripción. La audiencia empezó como empiezan todas las audiencias, es decir, con las declaraciones iniciales de los políticos de más alto rango de la comisión. El primero en intervenir fue French Hill. Empezó diciendo que se alegraba de que se hubiera elevado el techo de deuda. French advirtió que como consecuencia de ello, China ha intervenido para llenar el vacío, aportando toda la financiación y el desarrollo de los combustibles fósiles que los países en desarrollo necesitan para iniciar el camino hacia la salud y la riqueza. A este ritmo, advirtió French, ya no habrá necesidad del Banco Mundial ni del FMI, algo que a su juicio es muy negativo. Por si no estaba suficientemente claro, el Banco Mundial y el FMI proporcionan financiación a los países en desarrollo. Obviamente, estos préstamos para el desarrollo vienen con condiciones. Normalmente, esas condiciones implican ponerse del lado de los Estados Unidos y sus aliados. En el caso de Argentina, incluyen garantizar que no se produzca la adopción de las criptomonedas. No te equivoques, los préstamos que China ha estado ofreciendo a los países en desarrollo vienen con condiciones similares y a menudo están garantizados por infraestructuras físicas que China confiscará si no se devuelven estos préstamos. Puedes obtener más información sobre cómo China se está apoderando de África utilizando el enlace de la descripción. La segunda política en intervenir fue Maxim Wuota. Aplaudió a Janet por cómo había gestionado la crisis bancaria. Janet cambió de opinión sobre si todos los depósitos estaban asegurados y por presionar al Banco Mundial y al FMI para que desalentaran el desarrollo de los combustibles fósiles que podría decirse que son necesarios en las fases iniciales del crecimiento. El tercer político en intervenir fue Blaine Lutkemeyer. Señaló acertadamente que desalentar el desarrollo de los combustibles fósiles está dificultando que los países en desarrollo salgan del atolladero y reveló que el Banco Mundial y el FMI están incluso desalentando el desarrollo de la energía nuclear. Tema para otra ocasión. La cuarta política en intervenir fue Joyce Beatty. Confirmó que el Banco Mundial y el FMI son las herramientas a través de las cuales los Estados Unidos han estado influyendo en el mundo en desarrollo y dijo que es importante que los Estados Unidos mantenga la influencia frente a la competencia de China. Este es el juego que se está jugando. La siguiente fue Janet y continuó con la montaña rusa de revelaciones. Confirmó que el sistema financiero global se ha estado alineando con los intereses de los Estados Unidos y básicamente admitió que los Estados Unidos se están aprovechando de la guerra en Ucrania para remodelar el país a su imagen. Ten en cuenta que BlackRock y JP Morgan anunciaron recientemente que serán ellos quienes reconstruyan el país. Si utilizan sus posiciones de poder para aplicar sus políticas ideológicas, Ucrania podría convertirse en una distopía no muy alejada de lo que sería el país bajo el dominio ruso. Especulaciones a un lado, Janet especificó que la administración Biden pretende aumentar su influencia en todas las organizaciones internacionales, en particular en el FMI. A este respecto, debes saber que el FMI concedió un número récord de préstamos a los países en desarrollo el pasado otoño. Es casi como si las subidas de tipos tuvieran menos que ver con la inflación y más con la geopolítica. Más información al respecto en la descripción. Una vez terminadas las declaraciones de apertura, comenzó el turno de preguntas. French fue el primero y preguntó a Janet si era posible confiscar activos rusos para pagar el daño que el país ha hecho a Ucrania. Janet empezó diciendo que ya se han embargado muchos bienes. Continuó explicando que la mayoría de los activos rusos no están en los Estados Unidos y que embargar activos rusos en países aliados requeriría que estos cambiaran sus leyes para hacer posibles tales embargos. Janet reveló que el Tesoro está estudiando esta cuestión y French aplaudió la posibilidad de que se modifiquen dichas leyes. French también preguntó a Janet sobre la regulación de las criptomonedas y el arbitraje regulatorio. Janet dijo que los Estados Unidos necesitan regular los mercados al contado porque la mayoría de las criptomonedas son valores y subrayó que se necesitan desesperadamente regulaciones para las monedas estables. Noticia de última hora. Esto se debe a que son dólares digitales de facto. Maxine fue la segunda y preguntó a Janet sobre el reciente acuerdo de Arabia Saudí para adquirir una importante liga del golf estadounidense. Maxine dijo que esa adquisición era inaceptable y preguntó si el Departamento del Tesoro estaba investigando el asunto. Janet confirmó que sí, pero no pudo dar más detalles. French Hill fue el tercero e hizo algunas buenas preguntas sobre la Reserva Federal y la SEC. Janet no supo qué responder así que le preguntó sobre algo aún más jugoso. ¿Las nuevas regulaciones ESG de la Unión Europea? Janet admitió que el Tesoro está preocupado por estas regulaciones y está hablando con la Unión Europea. Si has visto nuestro vídeo sobre las regulaciones ESG de la Unión Europea, sabrás que las preocupaciones del Tesoro tienen su origen en el hecho de que estas regulaciones se aplicarían a las empresas de todo el mundo, no solo a las de la Unión Europea. ¿Esto podría tener un impacto devastador en la economía mundial? No dejes de ver el vídeo cuanto antes. Tras algunas preguntas irrelevantes de Nidia Velázquez, Pete Session preguntó a Janet cuánto dinero está dando la FED al gobierno de los Estados Unidos en estos momentos. ¿Lo creas o no? Janet no pudo dar una respuesta clara, a pesar de que antes trabajó en la FED y ahora es la jefa del Tesoro del gobierno de los Estados Unidos. Brad Sherman fue el sexto y por una vez no empezó atacando a las criptomonedas. Brad es muy conocido por su posición anticriptomonedas. De hecho, Brad empezó criticando a la SEC por su propuesta de regulación para el mercado de valores y luego aplaudió al FMI por trabajar con Pakistán y lo crítico por trabajar con Irán. En realidad, Brad no hizo ninguna pregunta, pero acabó atacando a las criptomonedas. Típico. Bill Posey fue el séptimo y preguntó a Janet si las sanciones contra Rusia han sido un fracaso dado que el país está obteniendo cantidades récord de ingresos del petróleo. Janet explicó que el Tesoro quiere que el suministro de petróleo se mantenga alto para que no suban los precios. En otras palabras, Janet reconoció que las sanciones contra Rusia no están funcionando porque el petróleo ruso y probablemente otros productos siguen abriéndose camino en los mercados globales. Y la razón por la que siguen entrando en los mercados globales es que el gobierno de los Estados Unidos no quiere inflación. Esto subraya la posibilidad de que todas las subidas de tipos que estamos experimentando se deban a razones geopolíticas. Rusia y sus aliados intentan provocar inflación restringiendo el suministro mediante, por ejemplo, recortes de la producción de petróleo de la OPEP. Los Estados Unidos y sus aliados intentan provocar deflación destruyendo la demanda mediante subidas de tipos. Hay quien dice que esta es la verdadera guerra que se está librando. En cualquier caso, Bill pasó a preguntar a Janet sobre China. Le preguntó por qué los Estados Unidos no aplican ninguna sanción a China teniendo en cuenta que utiliza mano de obra esclava para fabricar paneles solares y similares. Janet dijo que el Tesoro está intentando presionar a las organizaciones internacionales para que no presten dinero a China. Así de sencillo. Ah, y confirmó que, citamos, ha tenido cierto éxito en estos esfuerzos. Una vez más, puedes ver que no hace falta conspiraciones. Si prestas atención y escuchas, la gente que está en el poder te dirá lo que hace, por qué lo hace y qué piensa hacer a continuación. Gregory Mix fue el octavo y preguntó a Janet cómo pueden estar seguros el Banco Mundial y el FMI de que el dinero que dan a los países en desarrollo no se utiliza para pagar los préstamos aún mayores que deben a China. Janet dijo que es porque estos préstamos están sujetos a condiciones que te habíamos dicho. Blaine fue el noveno y le preguntó a Janet si el Tesoro tiene un plan de contingencia en caso de que China invada a Taiwán. Le recordó que se lo había preguntado el año pasado y que ella no tenía respuesta. Janet dijo que no podía dar detalles sobre tales planes, lo cual suponemos tiene sentido. Blaine soltó entonces una bomba. El Banco Mundial y el FMI han estado proporcionando ayuda financiera a China a pesar de ser la segunda economía más importante. Le preguntó a Janet cómo era posible y ella dijo en esencia que se debía a que otros países habían votado a favor mientras que los Estados Unidos habían votado en contra. David Scott fue el décimo y debió de hacer 10 preguntas antes de dar a Janet la oportunidad de responder. Dedicó la mayor parte de su tiempo a hablar del incidente del globo espía chino y de cómo hizo que los Estados Unidos parecieran débiles ante China e indecisos ante sus aliados. Buenos puntos. Bill Huizenga fue el undécimo y preguntó cuándo facilitará el Departamento del Tesoro las transcripciones de las reuniones sobre la crisis bancaria de marzo. Janet no pudo dar una respuesta clara, probablemente porque estas transcripciones contienen información condenatoria sobre lo que ocurrió. Más información al respecto en la descripción. Continuemos. Stephen Lynch fue el duodécimo y preguntó a Janet por qué se utilizó la excepción de riesgo sistémico para rescatar a los depositantes de los bancos que quebraron y si se volverá a utilizar. Janet explicó que a los reguladores les preocupaban nuevos pánicos bancarios. Continuó diciendo que lo peor ya ha pasado y que cientos de bancos se hundieron durante la crisis financiera de 2008 sin que surgieran problemas. Lógicamente, esto implica que se hundirán más bancos, principalmente pequeños, que suponemos que no importan. Esto es algo que Janet había admitido unas semanas antes. Ann Wagner fue la decimotercera y preguntó cómo puede Estados Unidos desvincularse de China. Janet no supo qué responder porque la respuesta es que no puede. Por el momento, los Estados Unidos dependen demasiado de China para hacer ninguna de las dos cosas, pero suponemos que la dependencia va en ambos sentidos. Ann preguntó entonces a Janet si el FMI aprobaría a Taiwán como miembro con derecho a voto en caso de que quisiera ingresar. Como referencia, Taiwán es técnicamente su propio país, pero de hecho se considera parte de China principalmente por razones geopolíticas. Janet se atuvo al statu quo no diciendo que sí, pero tampoco que no. Al Green fue el decimocuarto y permitió que Janet utilizara parte de su tiempo para responder a una pregunta sobre la SEC que Ann había intentado colar. Janet reveló que el Comité de Supervisión de la Estabilidad Financiera o FSOC ha estado hablando con la SEC sobre su propuesta de regulación de los mercados. Las regulaciones específicas quedan fuera del alcance de este vídeo, pero lo más importante es que la SEC, el Tesoro y los demás reguladores que forman el FSOC les preocupa que los fondos de inversión experimenten pánicos bancarios y que esto pueda crear un riesgo de estabilidad financiera similar al de los fondos del mercado monetario. Toma nota. Andy Barr fue el decimocuarto y preguntó a Janet si el Tesoro está preparado en el caso de que China se deshaga de todos los bonos de los Estados Unidos como parte de una posible invasión de Taiwán. Janet admitió que el Tesoro no ha realizado ejercicios para hacer frente a este riesgo. Esto es un gran problema porque si China se deshiciera de sus bonos de los Estados Unidos podría provocar una caída importante en su precio y una subida de los tipos de interés de los mismos. El resultado sería la inestabilidad financiera a escala internacional porque los bonos de los Estados Unidos se utilizan como garantía en todas partes. En tal caso, la Fed debería comprar todos estos bonos de los Estados Unidos o bien el Tesoro debería congelarlos para que no puedan venderse. En cualquier caso, provocaría una gran inestabilidad financiera. Hipótesis a un lado, Emmanuel Kliber fue el decimoquinto y su línea de interrogatorio fue tan incomprensible que ni siquiera Janet pudo entenderla. Por lo que pudimos entender, el Tesoro tiene previsto acabar rastreando todas las transacciones inmobiliarias por motivos de financiación ilícita. Roger Williams fue el decimosexto y preguntó a Janet sobre la próxima norma fiscal que 32 millones de pequeñas empresas tendrán que cumplir a partir de 2024. El problema es que la hacienda pública, que forma parte del Tesoro, aún no ha publicado orientaciones sobre esta norma. Janet dijo que están trabajando en ello. Jim Himes fue el décimo séptimo y dedicó la mayor parte de su tiempo a recordar a todo el mundo que los Estados Unidos no podrían desconectarse económicamente de China. Tenemos que admitir que la forma en la que lo dijo sonó un poco demasiado pro-China y las respuestas de Janet también estuvieron anormalmente equilibradas en esa dirección. Después de que Janet terminara de ser interrogada por Tom Emer por gastar tanto dinero durante la pandemia, Bill Foster preguntó si sería prudente utilizar monedas digitales de Banco Central o CBDCs para garantizar que todo el dinero que se utiliza para reconstruir Ucrania se gasta apropiadamente. Ojalá estuviera bromeando. Bill dijo literalmente que podrían utilizar euros digitales o dólares digitales para garantizarlo. Janet dijo que era una propuesta interesante pero que no funcionaría porque Ucrania no tiene una propia CBDC todavía. Algunos sabréis que Ucrania se ha apresurado a crear una CBDC a pesar de la guerra. Nos preguntamos quién está detrás de esa decisión. Conspiraciones a un lado, Janet insistió en que los Estados Unidos están siguiendo de cerca cómo se gasta cada dólar que se envía a Ucrania pero Bill discrepó respetuosamente. Dijo que miles de millones de dólares desaparecieron en Afganistán y es probable que esté ocurriendo lo mismo en Ucrania. De ahí su insistencia en una CBDC. Una locura. Warren Davidson fue el vigésimo y preguntó a Janet sobre las consecuencias imprevistas de las sanciones, algo que al parecer el Departamento del Tesoro está investigando por primera vez en su historia. Warren preguntó a Janet qué efecto tiene esto en elementos como el dólar y el sistema financiero. Tras una larga pausa, Janet dijo que el dólar ha hecho que las sanciones sean muy efectivas y que los países que han estado en el otro extremo de estas sanciones están empezando a buscar alternativas. Dijo que esto será difícil porque no hay mercados tan profundos como los de los Estados Unidos, es decir, es imposible evitar al dólar. Warren pasó a preguntar sobre las criptomonedas y si Janet es consciente de que el FinCEN, otra parte del Tesoro, había propuesto una norma que prohibiría la autocustodia de criptomonedas. Janet dijo que no estaba al corriente de esta propuesta y negó que el Tesoro haya mantenido conversaciones sobre este tema. No podemos decir que le creamos, sobre todo porque las organizaciones internacionales aliadas de los Estados Unidos, como el Grupo de Acción Financiera Internacional o GAFI, han sido explícitas sobre sus intenciones de eliminar todas las actividades sin custodias en el ámbito de las criptomonedas. Quieren que todo se haga a través de un intermediario centralizado para poder mantener el control. Tras algunas preguntas irrelevantes de Joyce y otras muy específicas de John Rose, Josh Gotimer interrogó a Janet sobre la forma en que los reguladores de los Estados Unidos gestionaron la crisis bancaria. Señaló que su respuesta ha dado lugar a una mayor consolidación y que se ignoraron las ofertas de los bancos medianos. Josh también dedicó algo de tiempo a abordar el escrutinio de las criptomonedas por parte del Tesoro. Janet reiteró que la SEC tiene que lanzar una ofensiva contra las criptomonedas al contado, que se parecen a los valores y que las monedas estables, citamos, necesitan un marco regulador completo. Dijo que aquí es donde el Congreso tiene que actuar y rápido. Josh terminó preguntando a Janet cómo hará el gobierno de los Estados Unidos para pagar su deuda en un entorno de tipos de interés altos. La respuesta corta es pidiendo prestado, utilizando dinero nuevo para pagar deudas antiguas. Al fin y al cabo, eso es lo que mejor saben hacer los gobiernos. Hablando en serio, Brian Stale fue el vigésimo cuarto y preguntó a Janet si rellenar la cuenta general del Tesoro o TGA podría afectar a los mercados. Janet dijo que el Tesoro está trabajando estrechamente con los participantes en el mercado para asegurarse de que cualquier efecto en el mercado sea mínimo. Esto es algo que el presidente de la Fed, Jerome Powell, también abordó en su reciente conferencia de prensa. Puedes ver nuestra conclusión al respecto en la descripción. Vicente González fue el vigésimo quinto y soltó la mayor bomba de toda la audiencia. No solo los adversarios de los Estados Unidos están intentando alejarse del dólar, sino también los aliados de los Estados Unidos, especialmente Francia e India. Vicente preguntó cuál era la causa. Janet no proporcionó una respuesta clara. Vicente lo hizo e identificó con precisión la causa. Las sanciones. Dijo que los Estados Unidos han estado utilizando las sanciones hasta el punto de que sus aliados empiezan a preocuparse. Janet repitió que es imposible escapar del dólar. Esto llevó a Vicente a hacer una pregunta que saltó a los titulares. ¿Seguirá disminuyendo la dominancia del dólar? Janet respondió que sí. William Timmons fue el vigésimo sexto y sus preguntas fueron igualmente picantes. Empezó echando en cara al Tesoro que intentara introducir una norma que rastrara el saldo de todas las cuentas bancarias. Pasó el resto del tiempo presionando a Janet sobre el estatus de la moneda de reserva del dólar. Entre sus respuestas, Janet reveló que una de las ventajas de que el dólar sea la moneda de reserva mundial es que el gobierno de los Estados Unidos tiene los costes de endeudamiento más bajos. Antes de terminar, William advirtió que si la deuda nacional sigue aumentando, nadie le sacará de apuros. Tiene toda la razón. Tras más preguntas irrelevantes de Ayana Presley, Ralph Norman preguntó a Janet sobre algo de lo que nadie habla y es el hecho de que el presidente Joe Biden aprobó en mayo de 2021 el gasoducto Nord Stream 2 que transporta gas natural de Rusia a Europa a pesar de la oposición de ambos partidos. Para tu información, el Nord Stream 2 sigue funcionando, el que saltó por los aires fue el Nord Stream 1. Ralph preguntó a Janet cómo la aprobación del gasoducto Nord Stream 2 por parte de Biden es coherente de algún modo con la postura del gobierno de los Estados Unidos respecto a Rusia y sus recientes sanciones contra el país. Yellen se quedó completamente muda. Spoiler, no es coherente y suscitan muchas preguntas que tienen respuestas preocupantes. Tras algunas preguntas redundantes de Stephen Oxford, un político desconocido le hizo a Janet algunas preguntas interesantes. No sabemos quién era porque no anunciaron el nombre y el cámara de esta audiencia parecía estar prendado de Janet. El vídeo siempre estaba sobre ella. Bromas aparte, este político desconocido preguntó si Janet podría utilizar el poder del Banco Mundial y el FMI para oponerse a las regulaciones ESG de la Unión Europea. Janet no dio una respuesta clara, pero el hecho de que se formulara la pregunta subraya lo influyentes que son estas organizaciones internacionales. Silvia García fue la última política en hacer preguntas y las suyas fueron bastante interesantes. Empezó diciendo que disponer de efectivo físico es importante para que el dólar siga siendo la moneda de reserva mundial. Preguntó a Janet si la digitalización total debilitaría aún más el estatus del dólar. Esto es significativo porque es una admisión tácita de que existe toda una economía sumergida que funciona con dólares físicos en los Estados Unidos. Como era de esperar, Janet no lo reconoció y ni siquiera abordó la cuestión directamente. Se limitó a divulgar sobre cómo los pagos digitales son cada vez más eficientes y siguen utilizando el dólar. También se refirió al próximo sistema de pagos de la FED, FECNOW, como el estándar de referencia. Dado que FECNOW es un precursor de un dólar digital completo, Silvia preguntó a Janet en qué fase de este proceso se encuentran la FED y sus filiales. Janet dijo que aún están debatiendo si su emisión es adecuada. Silvia terminó la audiencia dándolas gracias a Janet por garantizar que el dinero en efectivo sea el rey, lo cual no tiene sentido, pero bueno. Esto nos lleva a la gran pregunta. ¿Cómo puedes sacar provecho de la increíble cantidad de información que se hizo pública durante esta audiencia? La respuesta corta es que te alejes lo más posible de este sistema roto, aunque es más fácil decirlo que hacerlo y puede resultar imposible en la práctica. Afortunadamente, hay formas de protegerse y una de las más fáciles es asegurarte de que tienes alternativas a aquello que estés utilizando. Esto significa tener divisas alternativas, activos alternativos y pasaportes alternativos que te permitan adaptarte a esta cambiante situación mundial. También significa tener buenas conexiones para poder encontrar rápidamente un nuevo trabajo, si es necesario, y tener fuertes conexiones con tu comunidad local para tener cadenas de suministro de respaldo de algún tipo. Si lo piensas, la mejor defensa es descentralizar todo en la vida, divisas o lo que sea. ¿La capacidad de adaptación es clave, al igual que estar informado? ¿Necesitas tener ambas para mantenerte a flote? Da miedo pensar que, en última instancia, todos estamos intentando sobrevivir a las decisiones de nuestros políticos irresponsables y de la élite empresarial, pero eso es lo que hacemos al fin y al cabo. Por parte del sector público, tus salarios están siendo erosionados por la inflación. Como el tiempo es dinero, esto significa que las autoridades fiscales y monetarias te están quitando tu tiempo. Es sumamente importante que conserves este tiempo, este poder adquisitivo, en la medida de lo posible. La forma en la que el cofundador de Vimex, Arthur Hayes, aborda este problema es ver cuánto dinero necesitas para preservar tu nivel de vida medido en función de la energía. Esto se debe a que tu nivel de vida depende fundamentalmente de tu consumo de energía. Arthur utiliza los precios del petróleo como aproximación. Hablando del tema, si has visto nuestro vídeo sobre las puntuaciones individuales de créditos de carbono, sabrás que también tendrás que asegurarte de que puedes seguir realizando emisiones en un mundo obsesionado por los criterios ESG. Esto significa tener suficientes créditos de carbono a mano para asegurarte de que realmente puedes consumir la energía necesaria para vivir una buena vida. No es asesoramiento financiero y también señalaremos que la mayoría de los créditos de carbono carecen actualmente de valor, no contribuyen en nada a la reducción de emisiones. En el lado del sector privado, las pequeñas y medianas empresas están siendo aplastadas por las regulaciones, muchas de las cuales están igualmente enraizadas en la ideología ESG. Esto está teniendo el efecto de obligar a todo el mundo a trabajar para empresas en las que es imposible ganar el dinero necesario para mantenerse por delante de las presiones del sector público. También está teniendo el efecto de obligar a todo el mundo a consumir de las mismas cadenas de suministro controladas y vigiladas. Una vez más, debes hacer todo lo posible por crear o utilizar cadenas de suministro alternativas que estén lo más alejadas posibles de estas empresas globales. Esto es más fácil de lo que crees. Simplemente compra productos locales, compra siempre local. Mejor aún, crea una pequeña empresa que sea impermeable a los mandatos ESG. Esta es la mejor manera de construir tus redes y darte acceso a todas las alternativas que hemos señalado hace un momento. También es una forma estupenda de construir tu comunidad y ayudar a aislarla de todo lo anterior. Confiamos en que todos sobreviviremos y si mantenemos los ojos bien abiertos en busca de oportunidades en este caos, puede que incluso prosperemos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha parecido tan preocupante como a nosotros, dale al botón de me gusta para que otras personas se asusten y entren en acción. No olvides suscribirte al canal y hacer sonar la campanita de notificación para no perderte el próximo. Como la mayoría de vosotros sabréis, una de las formas de protegerse contra el sistema financiero es mediante las criptomonedas, pero solo si están bajo tu custodia. No hay mejor lugar para custodiar tus criptomonedas que un monedero hardware y no hay mejor lugar para comprarlo que la página de ofertas de CoinBureau. Mientras estás por ahí, considera echar un vistazo a todas las demás ofertas y descuentos que tenemos, incluidos los 40.000 dólares de bonificaciones en los mejores exchanges de criptomonedas. El enlace estará abajo en la descripción. Gracias a todos por acompañarnos, nos vemos muy pronto. Chao, chao. Chao. Chao, chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.